Vamos a por ello. Pobre Manu, que quiere ganar él. Es el regalo de Navidad. Ya me entendéis. Venga, solomillo marcadito. Venga, lo tenemos. Manu. Me voy a poner con el hojaldre y con el papel film. Manu. Dímelo. Mira, dame un beso. Dame un beso. ¿Eh? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué me estoy perdiendo? Oye, eso está bueno. ¿Qué me estoy perdiendo? Es que no me ha sabido. No sé si me he enterado bien del sabor. Digo, a ver, un poqui. Es que no. ¡Guau! Qué rico. Me está desconcentrando. Oye, ¿qué pasa ahí? Maniobras de distracción. O sea, flipo, Patri. Es el momento de liarte con Manu. ¿Quieres dar una vuelta? Bueno, yo me voy a poner con el hojaldre. Yo tengo que seguir trabajando. Y que no me distraigan las mujeres. ¿Por qué no te vas con Patri al parque? Dejadme, que estoy en mi laboratorio, como siempre. Pero, Patricia, que en realidad Manu es un chico superguay para ti. Dale. De repente, Patricia ha venido a dar un beso. Y me he quedado un poco sorprendido. Digo, no sé qué le está pasando. Tengo que decir con todo el beso que el helado estaba bueno. Queridas invitadas, es un auténtico placer y un honor contar con vosotras. Lleváis mucho tiempo haciendo disfrutar a otros de vuestra maestría. Y es de justicia que hoy estéis aquí, en el otro lado. Os aseguro que nuestros aspirantes lo han dado todo para delitaros con un menú exquisito diseñado por Quique de la Costa. Que dé comienzo el servicio. Vámonos. ¡Vamos, vamos! ¿Cómo va, María Escote? Me he dejado el fuego encendido, Pepe, cuidado. ¿Cómo vamos con ese primer plato? ¿Cómo va mi bosque? Pues tu bosque va, va, va. Bosque del retiro. Bueno, no. Vale, el tiempo de cocinado de este plato ha terminado, así que tenemos que ir emplatando ya. Vamos a ver, María. Dime la base del plato. ¿Perdón? Base del plato, ¿qué es? Dos, cuatro, seis, siete. La base del plato la tengo en la nevera, la gelatina. Vale, pues vamos sacando porque vamos emplatando. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Que ponemos un poquito en el fondo, ¿vale? Y ahora lo taparemos nosotros con nuestra tierra. Venga, esta usel maravillosa, que lo va a regolir todo. Ahora vamos a sacar este solomillito. Manu, Manu, ¿cómo vas? Que está Pepe. Creo que ese beso tuyo me da energía. No era un beso, era para que probaras el jarabe de violeta. Claro, pero a mí me ha sabido a besos. Te has quedado flipando un poco. Me ha quedado bastante sorprendido, la verdad. Eso es. Lo tenemos. Ahora un poquito por encima de huevo. ¡Vamos a por todas! ¡Venga! Venga, horno asesino.